Entre los pitos de los autos y el estrés que viene y va Y yo me doy sobre el juego y el esloque de la ciudad Yo me doy por inventarte para poder cantar Mujer de piel morena como la libertad Como mi libertad Entre el machismo y el feminismo y el concepto de humildad Entre los ricos y su lucha pa' que todo siga igual Yo me doy por crearte más bella que el mar Yo me doy por inventarte para poder olvidar 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 Mary Jane, Mary Jane, Lord, my Mary Jane Well, I have known women I wanted for mine Some that I wanted to say But I never knew what happiness was Till I met up with Mary Jane Mary Jane, Mary Jane, Lord, my Mary Jane Oh, when I'm feeling lonesome Oh, when I'm feeling lonesome There's only one way to change Y I walk down the street And I look them in One day knows my Mary Jane Mary Jane, Mary Jane Oh, it's my Mary Jane